Muy buenas a todos, estoy en un vídeo así un poco para principiantes, ¿vale? Este es más variedades y cosas de muñecos, de miniaturas, ¿no? De Warhammer, de Wargames, de cosas de modelismo, digamos, ¿vale? Y como podéis estar viendo en la foto aquí principal que estáis viendo, pues la cosa va de peanas Quería... aquí están mis manos, voy a intentar enfocar bien, que el último creo que me enfoco bien Quería comentaros las bases, ¿vale? Las bases de una miniatura es esto de aquí, ¿no? Algunas tienen un tajo aquí, mirad, esta es de Game Workshop, desde 2001, ¿vale? Entonces, lo que hace mucha gente es personalizarla con tierra, un poquito de arena, de césped artificial, ¿no? Cada uno a su gusto, hay min información por Google, ¿no? Poneis bases de peanas o Warhammer y salen muchísimas Pero vengo a comentaros una cosa que es bastante interesante, ¿vale? Es para las miniaturas que voy a ir a buscar ahora Que no voy a poner pause ni nada, solo para que lo veáis O sí, ya veré Y es este efecto que hay aquí que se consigue muy fácil Muy, pero que muy fácil Y en tus miniaturas Voy a poner esta que estoy haciendo ahora mismo Mirad A ver si enfoca Si no enfoca Bueno Ahora lo cojo de aquí Y hago que enfoque A ver, aquí más o menos Bueno Aquí, hago que enfoque Mirad, mirad, mirad Que consigue ¿Sabéis? Consigue este un estilo de ciudad Fácil, ladrillado, ¿no? A doquines Y sin masillas Que es muy importante, sin masillas Y gastándote muy, muy poco dinero ¿Vale? Vamos a coger un par de miniaturas más Ese es el proceso, ¿vale? Para lo que veáis Ya lo dejo aquí Estos segunditos Y después la miniatura Para lo que Voy a buscar un par de miniaturas Os enseño un par de efectos Cáciles de hacer Muy baratos Y más o menos Por menos de 5 euros ¿Vale? Hasta ahora Bueno Ya estoy aquí otra vez He hecho una especie De pequeño parón Para ir a buscar las miniaturas Y os voy a enseñar Primero el ejemplo ¿Vale? Para que veáis Como queda el resultado final Así ya sabéis Si os interesa O no os interesa ver este vídeo ¿Vale? Que yo creo que sí Mirad Visto desde arriba Sería algo así Visto un poquito más Desde abajo Sería algo así Y ya veis Que el efecto es brutal ¿Veis? Podéis pintar esto negro Más al gusto Más gris Como queráis ¿Veis? Mirad, mirad, mirad A mí me encanta Vale Os voy a enseñar un par más Este que es de Reaper Mirad Este al ser un poco La capa grande Pues no se aprecia mucho Pero mirad ¿Vale? ¿Qué más? O uno más Solo para que lo veáis Este se nota un poquito más ¿Veis? Cada uno que lo pinté Los ladrillos a su manera Yo voy a hacer unos cuantos ahora De diferente color Para Para que lo veáis Bueno, ya lo veréis En otro vídeo Y Por ejemplo Este es comprado Es una peana comprada De piedras Pero Cinco peanas de estas Valen siete euros Y yo consigo Por siete euros Veinte peanas de estas Es diferente, ¿no? O sea, estos son piedras Estos son ladrillos Pero bueno, que Por ese precio Acabo de dar con la cabeza Por este precio Buf Yo creo que voy a hacer de estas Bueno, voy a hacer de estas Básicamente Ya tengo treinta preparadas Y Lo dicho Estas peanas se consiguen Con Este material Que tengo aquí Esto de aquí Esto se llama Goma eva De dos milímetros ¿Vale? Entonces Imagináis Si compráis un DIN A4 En los chinos O en cualquier papelería Pues conseguís No sé No sé el tamaño Ahora del DIN A4 Pero si lo hacéis la vuelta Y conseguís hacer ladrillos ¿Vale? En este caso Muy grande Porque es para una pared En las peanas es este ¿Vale? Pues si conseguís Mira Aquí tendría pues Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Entre cuatro Cuatro columnas Por cuatro ¿Vale? Para que veáis Y aprecio Tiradísimo ¿Vale? Y la otra opción Que os iba a enseñar No os voy a decir Ahora si os diré Cómo se pinta ¿Eh? La otra opción es Este Esta peana Que estáis viendo Aquí a la izquierda Todo el rato Esto de aquí ¿Veis? Es una peana A dos niveles Y Se consigue con corcho Que os voy a enseñar ahora Que también tengo que sacarlo De aquí de una caja Como podéis ver Es muy barato también Podéis comprarlo En el mismo sitio Que la goma Eva Y Aquí está Es este corcho Voy a abrirlo Para que no hayan Ningún malentendido Es este corcho El de toda la vida Donde pegamos las chinchetas Y poníamos los deberes Y esas cosas A ver Intentaré que no tape Más la luz Aquí Miradlo Mirad que bonito Y es lo mismo Mirad por aquí Aquí ya se ve ¿Veis? Claro aprovecho estas peanas Porque ya que voy a taparlo Pues lo dejo así Y después Solo falta ya retocar Los boquecitos Que no sé si se aprecian Pero hay un boquecito Que no está bien pintado Ahí sí Aquí ¿Veis? Pero eso ya se pinta Esta no está preparada aún Y es con este corcho Bueno No me quiero Alargar mucho en este vídeo Según 5 minutos Os voy a decir Las pedazos Mirad Es un orco a dos niveles ¿Vale? Y pintada la peana Es con el brown Y este orco Lo mismo A un nivel Pero Lo voy a dejar aquí Para que lo veáis Le he dado Una tonalidad distinta ¿Veis? Es más marroncita El suelo es como más marrón Y este como más grisáceo A ver si puedo encajarlo De alguna manera aquí Mirad Encima de esta Hago así Para que lo veáis Y este hago así Uy Perdona Ahí Ahora No sé si se ve Pero este Quiero que se vea ¿Cómo puede ser Que un orco negro Caiga por un orco normal? Vale Ahora Ahora sí que se ve Como podéis ver Este de aquí Es más rojizo Y este es más gris Eso es porque Le da un poco de textura Con la tinta marrón O un poquito de agua Y un marrón Lo pones por encima Eso ya cada uno Sus técnicas ¿No? Que cada uno Tiene sus truquitos Pero Os voy a enseñar La pedazo de obra maestra Que me dio por hacer Bueno obra maestra Una pequeña obra Que me dio por hacer Que es esta Aquí a priori Es una peana Normal Con corcho ¿No? A un nivel Y una piedra De la propia miniatura Pero Si hago así Y Miro desde atrás Mirad esto Es como si Al apoyar el pie Se ha roto Voy a intentar acercarlo A la cámara Aquí Más o menos Entre medio A ver si enfoca Ahí Mirad ¿Veis? Tiene infinitas posibilidades Podrías haberle hecho No sé Otra cosa Más piedras Por encima Eh Mirad mirad Mira que bonito Y esto Puesto en escena Si yo hago así Mirad que bien queda Mirad 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 La piedra Que ya venía Con la propia miniatura Y el suelo Que tendría que Quizás ponerle un poquito De mismo color O ver que pasa No se nota Y por eso Si estás jugando Ahora Actualiza esto Ahí está ¿Veis? No se aprecia El diferente cambio de color Y Y el suelo Pues Una precisidad Como si estuviera roto Porque apoyado el pie ¿Vale? Vuelvo a lo mío Vale Pues Para hacer esto Lo voy a dejar por aquí Para que se vea un poco Este lo voy a dar la vuelta Porque me gusta mucho Sinceramente Para hacer esto Lo que hemos hecho es Así Coger la goma eva Recortarlo Igual que la base de arriba Aquí ¿Vale? Hemos hecho esto Dos Dos Bueno Dos y medio Veinticinco milímetros Y lo hemos dibujado ¿Vale? Y ahora Un momento Ahora vengo Y pongo Y sigo La primera capa Hemos hecho una imprimación En negro Con un spray Que vosotros queráis Y después Hacemos pincel seco De gris Gris oscuro Y vamos aclarando Vamos aclarando Gris oscuro Gris no se que Yo le pongo un poquito Más de De blanco No me voy a Bueno Tengo un par de grises A ver si los encuentro A ver Gris muralla Y Gris azul denso Primero gris muralla De vallejo Y después gris azul denso Y después Todo con pincel seco Aparte del negro Y después Le pongo Unas gotitas De De blanco Pero muy 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 poco Así Pincel seco muy rápido Donde quiera yo Encontrar la luz Y se acabó Y lo dicho Queda Un efecto Que ahora Voy a colgar en mi instagram Que ya hago publicidad Que es juanka4444 ¿Vale? Y voy a colgar Esta miniatura Ahora tengo que pegarle La peana Y todo Y hacerla Porque aún No se si podéis verlo Aún está en proceso El spray Ahí no caló bien Y tiene puntitos marrones Que lo voy a arreglar ahora Con un poquito de agua Miento Con un poquito de pintura negra Diluida en agua Voy a entrar por los Agujeritos ¿No? Por los recovecos Y después voy a hacer otra vez El proceso De hacer los pinceles secos En gris ¿Vale? Voy a dejar esta foto De portada Y voy a poner aquí Peanas fáciles En menos de 5 minutos Porque es la realidad Y espero que os haya gustado No se si queréis saber Como pinto los colores Exactamente Pues yo estoy encantado De ponerlo Y enseñarlo Y... Y espero vuestros comentarios Y lo hacéis de otra forma Yo lo iba a hacer con masilla Pero la masilla Es muy cara Para comenzar A lo mejor De esta forma Te gastas menos Y tienes casi El mismo resultado Un poquito peor O muy muy igual Y... La verdad que Sinceramente En el campo de batalla Lucen espléndidamente O sea Ahora colgaré otro vídeo Más adelante En estos días Donde tengo una estantería Llena de miniaturas Y estoy haciendo Las peanas de ellas Las estoy cambiando todas Es decir Estoy quitando las peanas antiguas Y poniendo de estas Porque quiero hacer Un suelo empedrado Y va muy bien A mi A mi un conjunto Bastante guapo Pues lo dicho Espero vuestros comentarios Si lo hacéis de otra forma Espero que me lo digáis Porque a lo mejor Estoy haciendo algo Y puedo mejorarlo O si os sirve Decidmelo Oye me ha servido Me gusta mucho este vídeo Dale un like O como vosotros lo veáis Prefiero un comentario Porque así lo sabré Y nada más Un saludo para todos Si os gustan estos vídeos Suscribís a mi canal Tengo muchas más cosas Pero me gustan muchos temas Así que ir haciendo Y nada Un saludo y un besito Hasta luego